¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí yo ahora no tengo insomnio ahora nada más tiene ganas de compartir otro video de hace unos días publiqué ahí un comentario en el Facebook que decía que le iba a levantar un monumento a la mujer que se sintiera a gusto con su físico porque todas de alguna forma no les gusta algo o les sobra esto les falta esto y pues ahí se pusieron un poquito los comentarios y empezamos a platicar de algunos amigos, de algunas amigas y dije voy a hacer un video de eso entonces pues aquí está el video espero espero les guste, espero lo disfruten déjame un comentario este, ahí va me da cuenta a lo largo de mi vida que que es muy raro es muy raro encontrar una mujer que diga así como estoy así estoy perfecta Dios se dejó caer conmigo hizo una obra increíble conmigo así es que ey que huile que entonces es muy raro encontrar una mujer así casi todas ay no me gusta esto ay no me gusta lo otro ay quisiera tener más ay quisiera tener menos y digo pues está bien o sea todos quisiéramos cambiar algunas cosas de nosotros mismos nadie estamos al 100% todos siempre tenemos algo que nos gustaría cambiar hoy estaba hablando con una amiga y le estaba diciendo que por qué no se tomaban las fotos padres que se me hacía muy guapa que 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 le quedara mentir a unos otros padres ahí para ponerla ahí y usarla o algo para y me dijo que 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 si le gustaría mucho nada más que quisiera esperar a que baje unos 10 kilos o unos 15 kilos y no es la primera que me dice eso tengo tengo una que otra amiga que le que le he dicho tómate unos otros padres y y siempre es lo mismo como que consideran que la belleza va ligada a estar delgada o sea como que si yo no estoy delgada no estoy bonita y si estoy delgada si estoy bonita porque la factoría de Hollywood nos ha metido en la cabeza que la hermosura tiene que ver con un cuerpo estético y no es así entonces me hizo acordarme de 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 este comentario que había hecho acerca de las mujeres y yo le dije a lo mejor no con las mismas palabras pero básicamente le dije esto o sea no tienes que estar perfectamente así como como lo dice como lo marca Hollywood como lo dicen las actrices así que salen las películas así no tienes que estar así para ser hermosa entonces ella me dijo que entonces porque las las que están en la tele si están así el gas entonces yo le dije porque las mujeres que están ahí por lo general son muy superficiales por lo general tienen una vida vacía superficial o sea piensa que su valor tiene que ver como como se ven pero a diferencia de las mujeres reales que viven la vida real que tienen una familia que tienen esposo hijos que tienen responsabilidades ellas si tienen una vida real son mujeres reales y y al paso de tener un hijo o dos hijos o tres hijos a lo mejor su cuerpo se va se va dejando las marcas obvias porque porque a lo mejor nada más algunas otras que tienen el tiempo de dedicarse tiene un hijo y los dedican al gimnasio y dieta y buena comida y a lo mejor si tienen ese cuerpo si lo logran tener pero es difícil a lo mejor para algunas otras que tienen un ritmo de vida distinto entonces la belleza esa idea que tienen equivocadas las mujeres que la belleza tiene que ver con estar delgada como que si no estás delgada estás fea y la llevan los hombres a seguir con esta mentalidad y no es cierto eso está equivocado es mentira una mujer esa hermosa ¿por quién es? obviamente si a ti no te gusta algo de ti pues trabaja en ello haz algo ejercicio pero que tu identidad que tú que tú te sientas bien contigo mismo el que tú te ames el que tú te sientas bonita no tenga que ver con eso o sea que no digas hasta que yo tenga este cuerpo entonces sí voy a estar bonita porque como ahorita no lo tengo ahorita no no o sea lucha por ese cuerpo está bien es correcto pero siéntate bonita así como estás no tienes que sentirte bonita hasta que ya tengas eso hey chicas sabemos muchos muchos chavos que nos encantan las caderas que nos encantan las mujeres bien bendecidas muchas mujeres se traman que por las caderas y que por esto y que no se traumen nos encantan a los hombres por favor quítense esa mentalidad de querer gustarle a las mujeres o sea quítense esa idea de querer gustarle a las mujeres o como las mujeres piensan quítense esa idea a los hombres no nos importa si la bolsa combina con los zapatos a los hombres no nos importa si el maquillaje es este el nuevo que se está usando ni el del color no sé qué a los hombres no nos importa si el peinado o si los rayos a los hombres no nos importa eso que a lo mejor no le estoy hablando nada más a las mujeres que están un poquito rey estás delgada y a lo mejor a veces te sientes un poquito que te gustaría tener más aquí más allá lo que sea proyectivo como sea que tú deseas delgada como sea que estés eres hermosa amate a ti misma y si no estás a gusto con algo trabaja en ello trabaja en ello alcánzalo alcanza tu meta proponte algo y lucha por tenerlo pero que no sea por los motivos incorrectos que no sea para sentirte más atractiva que no sea para sentirte bien contigo en él misma que no dependas de eso para amarte a ti misma que lucha por eso por conquistar esa meta pero amate así como eres y verás como la gente a tu alrededor va a notar la diferencia incluso tu tu pareja se va a sentir diferente al estar contigo porque quien se ama a sí mismo hermosea su rostro un saludo muy grande espero hayan disfrutado este video les haya ayudado de alguna forma un saludo muy grande mi nombre es Dan y un buen pedido les haya gustado un saludo muy grande les haya gustado el kali